Cuando te conocí, me enamoré de ti amor Y tú te enamoraste de mí Fuiste la primera mujer que me vas a ver una vez Para enamorarme de ti, y no te puedo olvidar Llevo tanto tiempo a tu lado amor, y eso no te hace feliz Y ya yo no sé qué hacer, para complacerte mujer Tú y yo, siempre hemos sido un solo corazón Dios ha sido testigo de nuestra pasión Y no quieres entender, no sé por qué Dímelo, o es que ya no confías en mi corazón Mejor seamos claros con mentiras, no Y no quieres entender, no sé por qué Sabes que si te alejas no hallaré consuelo Y en mi habitación solo me muero Esperando por ti, que vuelvas a mí Siento frío en mi corazón Porque te quieres marchar de mí Y me duele perder A ti te entrego todo si es posible Te bajo hasta las estrellas Tú eres mi negra, preciosa la mujer que me desvela Tú eres mi morra, mi reina, la que inspira cada letra Yo te quiero, yo te amo, y quiero que tú lo sepas Tú y yo, siempre hemos sido un solo corazón Dios ha sido testigo de nuestra pasión Y no quieres entender, no sé por qué Dímelo, o es que ya no confías en mi corazón Mejor seamos claros con mentiras, no Y no quieres entender, no sé por qué Tú y yo, siempre hemos sido un solo corazón Dios ha sido testigo de nuestra pasión Y no quieres entender, no sé por qué Dímelo, o es que ya no confías en mi corazón Mejor seamos claros con mentiras, no Y no quieres entender, no sé por qué Llevo tanto tiempo a tu lado, amor Y eso no te hace feliz Y ya yo no sé qué hacer Para complacerte mujer Yo sé que tú no me crees Cuando me conocí Y muchas veces me habrás dicho Pero, yo te amo Y tú lo sabes Baby Love El renaciente El que te hace pum pum ¿Quién lo hace? Y ahí te produce En la casa pa'l mundo Y ya te vale Y ya teendall